Mi alma bonita, el universo se encargará de poner en tu camino justo lo que necesites, sólo espera. Tu búsqueda no es más que la imperiosa necesidad de tu ser para volver a su estado original, la luz. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Arcángel Miguel se hace presente con su maravillosa llama azul y te dice, Hijo mío, entre más sabiduría acumules y más consciente te vuelvas, más loco y raro le parecerás a los demás. Miles te dirán qué hacer, veinte mil te dirán lo que no debes hacer, pero sólo tú vivirás con las consecuencias. Lo vas a lograr, cree en ti y prioriza tus sueños. Tus guías espirituales te traen el consejo del día, pues necesitas redireccionar tu camino y tus pensamientos. Hijo mío, existe un infinito de inmensos espacios y lugares que ignoras y que te ignoran. Eres la nada en el pasado y la nada en el presente. Tus problemas son tan pequeños como tu propio lugar en el universo, así que diviértete cada día. No permitas que las presiones colectivas te aparten de tu individualidad, de tu verdad y de tu forma única de ser feliz. Las energías angelicales te hablan amorosamente porque hay muchas cosas que necesitas sanar y soltar. Mi alma bonita, hay familias que creen que la unión es el sufrir colectivo, donde los traumas, los miedos y las frustraciones deben ser compartidas. El romper con eso te hace ganar objetivos difíciles, pero después comprendes que no sólo has abierto las puertas para ti, sino para todos. Tu ángel de la guarda se manifiesta con cierta tristeza y preocupación y te dice. Mi alma bonita, duele ver la decadencia de la humanidad, duele ver la indiferencia y la ignorancia. Duele ver cómo la gente viven en una realidad paralela ajena a las cuestiones importantes del planeta. Duele ver las distracciones y la manipulación de la que eres víctima en su mayoría del tiempo inconsciente. Despierta y reinicia tu perspectiva, tu camino, tu espiritualidad. Todo lo que tenga necesidad es manipulable. Sé el apoyo que un día sentiste que te faltó. Arcángel Miguel trae el decreto del día, repítelo tres veces seguidas, dice así. Hoy elijo caminar con la certeza de que cada decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un destino mejor. Gracias, gracias, gracias. Hoy elijo caminar con la certeza de que cada decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un destino mejor. Gracias, gracias, gracias. Hoy elijo caminar con la certeza de que cada decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un destino mejor. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, no debes dejar que nadie defina tus límites por el lugar del que vienes. Tu único límite es tu alma. Sentirte pleno, sentir que estás bien contigo mismo, sentir una felicidad inmensa, no es cosa difícil, solo es ir aceptando que en la vida hay cosas, personas, momentos que son pasajeros, que no debes aferrarte, que debes dejar ir y verás qué bonito es. Ninguna cantidad de culpa puede cambiar el pasado. Ninguna cantidad de ansiedad puede cambiar el futuro. Tus ángeles guías te traen una poderosa y milagrosa oración de protección al Arcángel Miguel, dice así. San Miguel Arcángel, te pido que alejes de mi vida a todo aquel que no desee verme triunfar. Hazme invisible ante la maldad y la frustración de los demás. Rodea mi ser con tu luz protectora para que sea un escudo ante los celos y la negatividad. Que las energías tóxicas no me alcancen y no perturben mi paz. Hecho está. Amén. Los maestros ascendidos te traen el código sagrado del día, el 773. Este poderoso y milagroso código es para librarse de los espíritus de ruina y miseria. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda que se hace por 21 días para cambiar una forma de actuar y de sentir que no sea armónica con tu vida. Hijo mío, cuando sientas que las energías y vibras de tu hogar, de tu casa, no van en armonía contigo, repite. Mi casa está protegida por el príncipe de la milicia celestial. San Miguel Arcángel bendice y protege todos los espacios de mi casa. Limpia y elimina cualquier energía que no sea de prosperidad y de amor. Por el poder de los tres cuerpos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi alma bonita, a todo lo que hagas ponle mucho corazón. Eres una persona bella y observadora, porque ves en los demás lo que normalmente la mayoría pasa desapercibido. Veas lo que veas, vivas lo que vivas, no olvides nunca que eres un soñador viajero de las estrellas que empieza a recordar y que este tiempo que elegiste vivir es tu tiempo, tu momento para despertar y andar tus pasos. Vivir tu camino, andar tu vida con la vista puesta en el horizonte. Te amamos mucho. No te imaginas lo feliz que me haces que hayas llegado al final de este mensaje divino, pues es una señal inequívoca de que vas por buen camino con la guía y ayuda de todos los seres de luz benevolentes y amorosos del mundo espiritual. Te aliento a que compartas cada mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y de esta forma estás ayudando a mucha gente que necesita que se le recuerde lo grande y maravilloso que es. Que la bendición de los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te acompañen siempre en tu despertar de conciencia y en tu viaje de vida. Nos vemos cada día con un nuevo mensaje, con las palabras justas que tu alma y espíritu necesitan. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.